Imagínese la vida ¿Qué es eso? Una vaca africana Corrión cordobés en el África ¿Cómo va a haber pájaros cordobeses en el África? Está el 20 veo cordobés en el África ¿Cómo canta? ¿Qué? Haceme un río en el África Bueno, viste que en el África hay de todo Hay montaña, hay lagos, lagunas Hay mesetas Sabanas Bueno, hay de todo Haceme un río vos que tenés todos los sonidos Haceme un río Parece un tipo haciendo... Sí, es verdad Pero mucha cantidad, ¿eh? Este especialista en pis en el teclado A ver, haceme un hombre haciendo pis Dale, dale Igual No ¿Te salpiqué? Sí Lo que pasa es que los hombres tenemos que sacudir No queda otra Porque el pito no sabe hacer Si supiera Si supiera No hay problema Es muy lindo Es tierno Y ahí en el África se encuentran los animales Y se encuentra un camello con un elefante Y le dice al elefante Che, camello, ¿por qué tenés las tetas en la espalda vos? Dice el camello Pero qué interesante pregunta más viniendo de alguien que tiene la pajaronga en la cara Y ahí venía una boa Una boa de esa africana, esa boa, una boa macho en pedo, chupada Ahí venía la boa Estoy harto de arrastrarme, quiero tener pata Es un pedo tener la boa Y cayó, imagínate, estaba la boa hembra La mujer esperándolo Que si hubiera tenido brazos hubiera estado así Es claro Qué bonito, ¿eh? No me dijiste que hacía dos días que no chupaba vos Sí, mañana y pasado Dice Inferible porquería Mirá lo que le cae Te quejas Víbora Dice Si anoche estuvimos haciendo el amor hasta las cuatro de la mañana Dice la hembra Anoche no hicimos nada Dice el macho Otra vez dejaron la manguera afuera Hay cazadores en el áfrica Está el famoso El famoso cazador mochito ¡Dale tiempo! Espera, espera, espera Estás muy acelerado Estoy muy acelerado Me apuntan que tiene muy estilo Gastón Pau Este a mí Juan Perullo Juan Perullo Bien Gastón Pau Y eso que es catamarqueño Es una mezcla Muy bien Bueno Este Hay cazadores en el áfrica Está el famoso cazador mochito Mochito lamentablemente Le decían porque había perdido las dos piernas de la rodilla para abajo Lamentablemente Pero gran cazador Gran cazador El tipo de gran putería Como no podía andar con su silla de ruedas por el áfrica Alquiló un negro de esos grandotes Viste Que se lo ponía acá en el hombro Mochito con el arma Y el negro le indicaba todo Viste Le decía Mochito una gacela Mochito Eh Como le hago A la bosta la gacela Mochito una cebra Eh A la bosta la cebra Cebra como cordobes Los animales Mochito Un impala No Mochito una hiena Y venía el león No Al mango venía el león Al mango venía el león Dice el negro Mochito el león Le erró No Mochito el león Le erró de nuevo Mochito el león Le erró dice el negro León Ahí va Mochito Pobre Mochito Ahí terminó la vida de Mochito Bueno Cambiámoslo Vamos a un baile de cuarteto Ahí en Córdoba Viste que tiene un presentador En esta noche Súper deporteo Ahí está Esta noche Grupo Los Sementales del Norte Y este tema Que dice De esta Una cantidad de gente ¿Cómo será la cantidad de gente Que había Que una chica se desmayó Y antes de caer Se bailó cuatro temas más Terrible La gente más apretada Que huevo es hippie Ahí adentro Y el nero El nero El nero Chupa Los espero Es que las imágenes Viste que te van golpeando Muy en pedo El negro Pasó una señora Y dice Ah que fiera Que Ay borracho asqueroso Pero a mi mañana Se me pasa Viene otra Con la madre La chica del bailo Con la madre Dice El chupa Mira que fiera Que es su hija Ay bueno Pero ella La belleza La lleva por dentro Bueno entonces Pelela Y arranco Y quería bailar Por ahí estaba En la barra Viste ahí Sentado Le dice Discúlpame vos ¿Soy el barman? Sí Llámalo Robin Dicen Decime Que es lo que querés Toma Haceme un Fernet 9210 Que es lo que es 90 de Fernet 2 hilo Y 10 de coca Estaba chupando ahí Quería bailar Había una chica Y dice ¿Quería bailar? Dice No estoy esperando un chico ¿Y qué nombre le voy a poner? Se da vuelta por el otro lado Te chico Y dice Si vos querés bailar Dice No no tengo pareja ¿Y para qué estoy yo? Dice No no tengo pareja Las piernas Por ahí entró una gorda Por el otro lado De la bailanta Una gorda Así que era más fácil Saltar La que da la vuelta La gorda La fauna La Marta Norma La Marta Norma Esperé Galéndez Esperé Galéndez Esperé Galéndez Esperé Galéndez Era más fácil Era más fácil De dar la vuelta No, buena mina muy gorda Con una remera Que hacía We are the war Y acá todo por 1.99 Una mina muy gorda La bautizaron Del mundo marino Le hicieron un agujerito El aro con un arcon Así Manda Mírculo Supo tener un novio Cuando hacían el amor El tipo iba arriba Se apunaba el vago Se quemaba el culo Con la lamparita Vete Muy gordita No Muy gordita Cuando iba al cine Se sentaba al lado de todos No, no, no ¿Cómo será de gorda Que el ángel de la guarda Dormía en otra pieza Muy gordita Muy gordita Y el negro Viste El negro El negro El negro la vio Y le quería encarar Le quería encarar El negro ¿Cómo este negro era feo? No era feo Era incómodo de verlo Al negro Claro ¿Cómo será de feo Que cuando nació El padre Se llevó la placenta A la casa Y lo dejó En el hospital Tan feo Dos meses En incubadora Con vidrio polarizado El otra vez La rata Le comieron el documento Y le dejaron la foto Desagradable Sí El otro vez Mandó la foto por internet Y le interceptó El antivirus Negro feo Negro feo Pero el negro Tenía lo suyo Porque el negro Cuando se la sacudía No se la sacudía Se la pateaba El negro Y ahí nomás la vio A la gorda Dice Marta Dancing in the morning Bailamos Dice la gorda No Y se agarraron Marta Discúlpeme Que baile así Lo que pasa Que tengo un pedo Dice la gorda No se le nota No lo que pasa Que no me lo he tirado La que si se desgarró Fue la gorda ¿Por qué? Porque se tiró No Le flameó La pollerita La gorda Imaginate Se puso Todos los colores Le dice al tipo Yo quisiera que esto Quedara entre nosotros Dice el negro Yo no Dice Huele Azucena Ay que romántico Azucena de anoche Pasó la guerra Química Se agarró No El bailar junto Tipo sexito Armó la carta Estructural Tortuga Viste cuando se pone dura La situación Que voy a entrar Sacar con él Para atrás Para que no se te noten Las llaves del auto Según vos Viste Y ahí nomás Viste Viste ¿Qué te pasa? Que te ponen No, la llave del auto Viste Y es porque estamos El celular también Claro, el celular Claro, el celular Ahora el celular ¿Podés correrte el celular Más allá? No Y estaba ahí El negro le hizo la prueba Pues dice Marta Vamos a chanchar el parque Vamos a ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué? 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 Luisa gorda Luisa gorda No, buah Palmera vieja Le decían a la gorda Ya se le habían subido Todos los monos Calecita Menos el dueño La habían subido Todos Y no le dejó Ni llegar al parque El negro La apoyó Contra el árbol Número uno Parecía una maquinita ¿Viste que por ahí Apuró un poquito Por ahí más lento Por ahí descansa Hay un policía Un cana Lo codió Y le dijo Federal Dice el negro Anda vendele jabón A tu hermana ¿Viste que la paso por el campo? Por favor Usted dígame Cuando yo paro Sigo No 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 seguís No No sabemos Nosotros Así que Nosotros No seguís Bueno Listo Bueno Cazador en el África De nuevo Cazador En el África Cazador Famoso cazador de osos Ajá No te lo traigas Me voy a la bosta Grita Esa grita Que venga Que venga Que es cazador En el África Cazador de osos Especialista Cazador de osos ¿Viste como Se llama Como le dicen El hijo de Winnie Pooh ¿Cómo le dicen? Hijo de Pooh Hijo Estaba ahí el tipo Había el cazador ahí Y ahí salió un oso De eso Un oso Pardo ¿Viste? Eso grandote Agarra el tipo a punto El oso ¿Julia? Todos dicen culiados Son cordobeses Todos Lo que pasa es que vos vas a Por ejemplo Vos vas a Mendoza San Juan Te dicen huevón ¿Viste? Acá te dicen chabón Bolú En Córdoba En Córdoba te decimos culiados Es un lunfardo Es generalismo Vos la podés usar de varias formas Viene un amigo tuyo Y te dice ¿Me compré un auto nuevo? Vos le decís Que es culiados Y en otro Dice ¿Me estoy agachando tu hermana? Que es culiados O sea ¿Cómo se usa? Entonces el cazador Tira el arma Corre Donde estaba el oso Lo toca así Se levanta el oso Zumba Abusa del cazador Abusa Sabe el cazador Hijo de usted Al otro día Cayó con una ametralladora No Enfermo Esperando donde estaba el oso Y ahí apareció el oso Y no más El oso Un culiado A la voz Te lo se tiró Al metralladora Corre el cazador así Lo tocó así Agarró el oso ¿Otra vez? A la voz Lo desgració Imaginate Cómo salió el cazador A cagar Este hijo Al otro día Cayó con un bazooka Pero no con un chicle No Con eso Para tirar Ahí apareció el oso Y no más A punto Con la auricula Atención Oso a la vista Te paren El oso Cuidado A la voz Te lo tiró el bazooka En el corredor Se lo tocó así Y el oso agarró Hasta el pecho O sea así Salió con viva Pobre el vago Así No Se agarró un embole Y cayó el otro día Con un tanque de guerra Y ven Ahora sí A la vista 500 grados Había salido Que humareda Y otro tiro más Para que no venga el té Ahí está Ahí está Se levanta Está con el pijama Que quiere El oso Puto El tipo sale Llego a un tablero Se lo toco Ahí sale Y le dice ¿Cómo te gusta la matra? Que va Que va Eterno ¡Suscríbete!